Buenas noches, estimado seguidor de Física y Feynman. Son las 11.17 del día 29 del mes 7 del 19. Y hoy es un día profundamente importante porque es el penúltimo día, bueno, sí, es el penúltimo día primo del mes. Entonces, como sabes, el 15 de julio, no, perdón, perdón, el 17 de julio murió Poincaré, o sea, hice un video muy importante sobre la demostración de la forma del universo y las conjeturas de Poincaré, cómo se demostraron y los problemas de matemáticas actuales. El punto es que hoy es un día importante y hoy vamos a hablar de la nanotecnología. Y en realidad te va a hablar Feynman, no te voy a hablar yo. Y te agradezco por hacer parte de la historia porque estamos haciendo historia juntos tú y yo. Física y Feynman es la página con más seguidores de Feynman a nivel mundial. No existe otra página que tenga tantos seguidores de Feynman. Así que no sé si solo a los latinos nos gusta Feynman, obviamente no es así, pero voy a empezar ya. Y bueno, gracias por darle me gusta antes de ver el video. Eres una persona hermosa, no sé quién eres, pero te agradezco profundamente. En serio, gracias. Y también, bueno, me disculpo por no haber podido subir videos. Como sabes, estudio, pues, matemáticas y vaya, no solo estudio una carrera, sino que estudio dos. Entonces, se me dificulta y aparte tuve algunos problemitas de salud. Pero bueno, no te voy a hablar de mí. Te va a hablar el genio. Pregunta. Usted mencionó que un bit de información puede ser almacenado en un átomo. Y yo me pregunto si usted puede almacenar esa cantidad, esa misma cantidad de información en un quark. Respuesta. Sí, pero no tenemos control sobre los quarks. Y eso sería una forma de trabajar realmente impracticable. Quizá usted piensa que lo que he estado contando es impracticable. Pero yo no lo creo así. Cuando hablo de átomos, creo que algún día seremos capaces de manejarlos y controlarlos de uno en uno. Habría tanta energía implicada en las interacciones entre quarks que sería muy peligroso manejarlos debido a la radioactividad y cosas así. Pero las energías atómicas de las que estoy hablando no son muy familiares en términos de energías químicas. Energías eléctricas y con estos números estamos dentro del mundo de la realidad. Creo yo, por absurdo que pueda parecer, por el momento. Pregunta. Usted dijo que es mejor cuanto más pequeño sea el elemento de computación. Pero yo pienso que el equipo tiene que ser mayor porque... Respuesta. ¿Quiere decir que su dedo es demasiado grande para presionar los botones? ¿No es eso lo que quiere decir? Sí, eso es. Respuesta. Por supuesto. Tiene razón. Yo estoy hablando de computadores internos. Quizá para robots u otros aparatos. Las vías de entrada y salida son algo a lo que no me he referido. Ya procede a la entrada de mirar fotografías, oír voces, o presionar botones. Estoy hablando de cómo se lleva a cabo la computación en teoría y no la forma que debería tomar la salida. Es verdad que los periféricos de entrada y salida no pueden reducirse, en la mayoría de los casos, de forma efectiva más allá de las dimensiones humanas. Ya es demasiado difícil por ser los botones con nuestros dedos en algunos computadores. Pero algunos problemas de computación complicados, que necesitan horas y horas, podrían resolverse rápidamente en máquinas muy pequeñas con bajo consumo de energía. Ese es el tipo de máquinas en las que estoy pensando. No en las aplicaciones simples para sumar dos números, sino en cálculos complicados. Pregunta. Me gustaría saber su método para transformar la información de un elemento a escala atómica en otro elemento a escala atómica. Si usted utilizara una interacción natural o mecano cuántica entre los dos elementos, entonces un dispositivo semejante estaría muy próximo a la propia naturaleza. Por ejemplo, si hacemos una simulación por computador, una simulación en Monte Carlo, para estudiar fenómenos críticos, entonces su computador de escala atómica estaría muy cerca de su propio imán. ¿Cuáles son sus ideas sobre esto? Respuesta. Si todo lo que hacemos es naturaleza, nosotros lo disponemos de una forma adecuada a nuestros propósitos. Para que haga un cálculo con un propósito, en un imán existe algún tipo de relación. Si usted quiere, hay algún tipo de computación en curso exactamente como la que hay en el sistema solar. Si así queremos considerarlo, pero quizá no fue ese el caso del cálculo que queremos hacer en este momento. Lo que necesitamos construir es un dispositivo en el que podamos cambiar los programas y hacerle computar los problemas que nosotros queremos resolver. Y no solo su propio problema como imán, que ya tiene que resolver por sí mismo. Yo no puedo utilizar el sistema solar como un computador, a menos que el problema que alguien me planteara consistiera precisamente en encontrar el movimiento de los planetas. En cuyo caso, todo lo que tengo que hacer es observar. Sobre esto, había un divertido artículo escrito en broma. En un futuro lejano, aparece un artículo, entre comillas, que discute un nuevo método para hacer cálculos aerodinámicos en lugar de utilizar los computadores complicados de su tiempo. El autor inventa un sencillo computador de dispositivo para soplar aire en torno al ala. Reinventa el túnel de viento. Respuesta. Ah, pre-pre-pregunta. He leído recientemente en un artículo de prensa que las operaciones del sistema nervioso en el cerebro son mucho más lentas que los computadores actuales y que la unidad del sistema nervioso es mucho más pequeña. ¿Cree usted que los computadores de los que nos ha hablado hoy tienen algo en común con el sistema nervioso del cerebro? Respuesta. ¿Existe una analogía entre el cerebro y el computador en cuanto que hay, aparentemente, elementos que pueden computar bajo el control de otros? Los impulsos nerviosos controlan o excitan otros nervios, de una forma que a menudo depende de si entra o no más de un impulso, algo parecido a una puerta ánere o su generalización. ¿Cuál es la cantidad de energía utilizada en una célula del cerebro para una de estas transiciones? Yo no conozco el número. ¿El tiempo necesario para hacer una conmutación en el cerebro es mucho mayor que en nuestros computadores actuales? Dejando aparte las fantasías de algún conmutador atómico futuro, pero el sistema de interconexión del cerebro es mucho más complicado. Cada nervio está conectado a miles de otros nervios, mientras que cada transitor solo está conectado a otros dos o tres transistores. Algunas personas consideran la actividad del cerebro en acción, y ven que en muchos aspectos supera el computador actual, y en muchos otros aspectos el computador no supera a nosotros. Esto inspira a la gente para diseñar máquinas que puedan hacerlo mejor. Lo que sucede a menudo es que un ingeniero tiene una idea de cómo trabaja el cerebro en su opinión, y entonces diseña una máquina que se comporta de este modo. Esta nueva máquina puede de hecho funcionar muy bien, pero debo advertirles que eso no nos dice nada sobre cómo funciona realmente el cerebro. Ni es necesario siquiera saberlo, realmente para ser un computador muy capaz no es necesario saber cómo baten sus alas los pájaros, y cómo están diseñadas las plumas para hacer una máquina voladora. No es necesario entender el sistema de las palancas en las patas de un leopardo, un animal que corre mucho, para construir un automóvil con ruedas que vaya muy rápido. Por lo tanto, no es necesario imitar en detalle el comportamiento de la naturaleza para diseñar un dispositivo que pueda superar en muchos aspectos las capacidades de la naturaleza. Es un tema interesante, y me gusta hablar sobre ello. Su cerebro es muy débil comparado con un computador. Le dará una serie de números, 1, 3, 7, o mejor, Ichi, San, Shinchi, San, Ni, Go, Ni, Go, Ichi, Hachi, Hichi, Ni, Ku, San, Go. Ahora quiero que usted me los repita. Un computador puede tomar decenas de miles de números y repetirlos al revés, o sumarlos o hacer montones de cosas que nosotros no podemos hacer. Por el contrario, si yo miro un rostro, ¿puedo decir de una ojeada quién es? Si conozco a esa persona, o decir que yo no conozco a esa persona, aún no sabemos cómo hacer un computador que si le proporciona una figura de un rostro, pueda ofrecernos tal información, incluso si ha visto muchos rostros. Y hemos tratado de enseñarle. Otro ejemplo interesante son las máquinas de jugar ajedrez. Es sorprendente que podamos hacer máquinas que juegan ajedrez mejor que casi todas las personas que hay en la sala. Pero lo hacen ensayando muchas, muchísimas posibilidades. Si mueve aquí, entonces yo podría mover aquí. Y él puede mover allí. Y así sucesivamente. Estas máquinas consideran todas las alternativas y escogen la mejor. Los computadores consideran millones de alternativas. Pero, ¿un maestro de ajedrez, un ser humano, lo hace de forma diferente? Él reconoce pautas. Solo considera 30 o 40 posiciones antes de decidir el movimiento que va a hacer. Por esa razón, aunque las reglas son más simples en Go, las máquinas juegan Go no son muy buenas. Porque en cada posición hay demasiadas posibilidades de movimiento. Y hay también demasiadas cosas que comprobar. Y las máquinas no pueden ver con mucha anticipación. Por eso, el problema de reconocer pautas y de qué hacer bajo circunstancias en que los ingenieros informáticos, a ellos les gusta llamarse científicos de computación, siguen encontrando muy difícil. Es decir, ciertamente, es una de las cosas importantes para los computadores del futuro. Quizá más importante de las cosas que he hablado. Hacer una máquina que juegue Go de forma efectiva. Curiosamente, esto ya es ese. Creo que ningún método de computación sería fructífero, a menos que le proporcionemos una especie de instrucciones para promover tales dispositivos o programas. Yo creía que el artículo de Fredkin sobre la lógica conservativa era muy interesante. Pero cuando me puse a pensar en la forma de hacer un programa sencillo utilizando tales dispositivos, me quedé atascado. Porque elaborar un programa semejante es mucho más complejo que el propio programa. Creo que facilitariamente podríamos entrar a una especie de regresión infinita porque el proceso de construir cierto programa sería más complejo que el propio programa. Y al tratar de automatizar el proceso, el programa de automatización sería mucho más complejo. Y así sucesivamente. Especialmente en este caso, en que el programa está integrado en un lugar de estar separado como software, creo que es fundamental considerar las formas de composición. Respuesta Tenemos varias experiencias diferentes. No hay regresión infinita. Se detiene en un cierto nivel de complejidad. La máquina en la que Fredkin está hablando, en definitiva, y aquella de lo que yo estaba hablando en el caso mecano cuántico, son ambas computadores universales en el sentido de que pueden ser programados para hacer diversas tareas. Esto no es un programa integrado. No están integrados en un computador ordinario en el que usted pueda introducir información. El programa es una parte de la entrada. Y la máquina hace el problema en el que se asigna. Es integrado, pero es universal, como un computador ordinario. Estas cosas son muy inciertas, pero yo encontré un algoritmo. Si usted tiene un programa escrito para una máquina irreversible, un programa ordinario, entonces yo puedo convertirlo en un programa para máquina reversible mediante un esquema de traducción directa, que es poco eficiente y utiliza muchos pasos. Luego, en las situaciones reales, es posible que el número de pasos sea mucho menor. Pero, al menos, sé que puedo tomar un programa con 2n pasos que es irreversible y convertirlo en 3n pasos de una máquina reversible. Esos son muchos más pasos. El que yo hice era muy poco eficiente, puesto que no traté de descubrir la forma óptima, sino solo una forma de hacerlo. Yo no creo que encontremos esta regresión a la que usted habla, pero quizá tenga usted razón. ¿Cómo podríamos hacer que una máquina de dimensiones tan pequeñas que tengamos para colocar una máquina de dimensiones de átomos en lugares especiales? Hoy no tenemos ninguna maquinaria con partes móviles cuya dimensión sea extraordinariamente pequeña en la escala de átomos, o cientos de átomos incluso, pero tampoco hay una limitación física de dicha dirección. No hay ninguna razón por la que cuando dispositemos el silicio, incluso hoy las piezas no pueden formar pequeñas islas de modo que sean movibles. Podríamos también disponer pequeños chorros de modo que pudiéramos...